hola seguidores son aquí perú, soy un Ioka Hoshi, ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo programa vamos a hablar esta vez acerca de los dos trailers que fueron lanzados el día de hoy hoy lanzaron el trailer, el primer teaser en verdad porque duró bien poquito, The Child's Play que es el remake de la primera película de Chucky y también han lanzado un trailer a modo de presentación de The Toon Fat Troll que es una nueva serie de DC que busca tener una temática similar a lo que hemos visto con con Titans, ¿se recuerdan? que el año pasado fue lanzado, pues bueno The Toon Fat Troll también fue presentado durante esa serie y pues ahora va a tener su propia serie vamos a hablar de eso en este programa, así que empecemos empezamos con el trailer de Child's Play, ok se ven escenas oscuras, ¿no? como que el muñeco lo están construyendo, que es robótico eso ya lo sabíamos, eso sí, pero no lo sé, no me parece que... digamos, primero que nada primero que nada, el chivolo que está apareciendo ahí, el niño ese niño no tiene cara de que juegue con muñequitos ni nada por el sitio ese chivolo parece que jugara Fortnite ese niño no estaría en su casa jugando con muñecos, él estaría jugando en la computadora seamos realistas, ese niño es demasiado grande para poder tener la idea de que no, quiere un muñeco para jugar con él no tiene nada que ver, ¿entienden en la primera película que el chivolo tenía 5 o 6 años? sí, claro, se entiende, ¿no? pero en este caso el chico parece que tuviera 10 no, creo que hayan elegido mal la edad de este personaje porque dudo por completo que un niño niño, quisiera jugar con un muñeco a esa edad o tal vez se le ve demasiado mayor, no lo sé ok, sigamos, con respecto a la historia, bueno, ya sabemos que es un tipo androide este Chucky, hemos visto cómo lo presentan, hemos visto algunas escenas de asesinatos se puede decir así, así, rápidamente, te devolvó un minuto nada más pero, no sé, dicen que, oh, está mostrándose oscura, tipo la Chucky original no, no tanto así, o sea, no me ha impactado tanto como esperaba que podría ser es que, bueno, te lo sé sincero, no le tengo mucha fe a esta película porque es un remake, ¿no? y ya sabemos que los remakes nunca terminan bien y por último, recordemos que tampoco hemos visto a Chucky en esta película así que, la última escena es el personaje simplemente en sombras y nada más, ahí queda esa película se va a estrenar el 21 de junio de este año y, pues bueno, vamos a esperar a ver que salga un tránero un poquito más desarrollado para saber de qué va la trama claro, que la trama ya sabemos de qué va porque es un remake del original pero vamos a ver si es que le meten algo nuevo o algo interesante, ¿no? porque si es exactamente lo mismo va a ser bastante aburrido ok, y ahora pasamos a lo que es Doom Patrol Doom Patrol, en verdad que ha usado bastante impacto en la serie de Titans a mí me gustó, el capítulo donde los presentan se veía bastante bacán ahí es donde estaba Beast Boy, chico bestia y bacán, o sea, me gustó como nos presentaron a cada uno de ellos ha habido algunos cambios acá en esta serie porque está entrando Brendan Fraser para dar la voz del robot está también entrando, no me acuerdo cómo se llama el actor que va a ser el líder de este grupo no me acuerdo, ahora seguro va a ser una plaqueta con el nombre del actor y pues, promete hacer una serie si bien va a tener sus notas de acción va a tener sus escenas, este... graciositas ahí, ¿no? como lo han presentado en verdad en la serie de Titans que en verdad, Titans es totalmente oscuro ya pronto con Sparcus voy a hacer un programa hablando de Titans que en verdad vale bastante la pena y pues, en este trailer presentan a todos los personajes y se ve bastante simpático al menos yo estoy esperando que sea una muy buena serie y como ya lo saben, esto va a salir en el servicio de streaming de DC al principio no va a salir para el resto del mundo ya que este servicio está solo abocado a Estados Unidos pero como ya hemos visto con Titans lo más seguro es que haya una alianza con Netflix para que después de un mes o mes y medio salga en Netflix para el resto del mundo así que solo queda esperar para poder ver qué tal va esta serie esta serie se va a estrenar ya el 15 de febrero así que estamos a la vuelta de la esquina promete bastante así que yo si le tengo bastante fe y hasta aquí llega el programa del día de hoy por favor, comparte el contenido comenta que te ha parecido esos trailers le tienes fe a la nueva película de Chuck y a Charles Clay o le tienes fe a Doom Patrol coméntanos y comparte ese contenido en tu muro no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales buscanos como Zona Geek Perú yo soy Nino Kahoshi y esto ha sido un programa más de Zona Geek Perú